En el afán de nosotros siempre querer ofrecer el mejor producto, sabíamos muy bien que el producto nacional, siendo bueno, no tenía las garantías en la mesa que podía brindarnos un producto de calidad Angus. Y en ese orden de ideas empezamos a buscar la oferta de Angus que hubiera en el mercado. De todas las pruebas que hicimos, al final tuvimos la oportunidad de encontrarnos con que Atlantic me ofreció el producto de Certify Angus Biff. Hicimos todas las pruebas necesarias y desde ese momento en adelante ha sido para nosotros una extraordinaria garantía de calidad, de producto. Pero en la medida en que nosotros hemos ido evolucionando con la marca Certify Angus Biff, pues hoy en día nos sentimos tremendamente orgullosos y felices de que nuestras ventas son impresionantes, la aceptación de la gente es impresionante. Todo el que viene una vez quiere venir todas las veces necesarias. De res tiene dos historias y una es antes de Certify Angus Biff y otra después de Certify Angus Biff. Certify Angus Biff es nuestro respaldo en calidad. Nosotros hacemos la parte emocional, la parte de atención, la parte de generar experiencia, pero Certify Angus Biff hace la parte no menos importante que es respaldo en calidad de producto. Me siento muy feliz, muy honrado de que hagan parte del desarrollo de esta empresa, del éxito de nosotros, porque sin ustedes hubiera sido imposible. Amo la marca. Ustedes saben que les hablo desde el corazón.